La tasa de referencia monetaria se establece en 4.5%, 4% previamente según informe del Banco Central de Nicaragua. De igual forma, el Banco Central resolvió establecer las tasas de las ventanillas de reportos y depósitos monetarios, ambas al plazo de un día para operaciones monetarias en Córdobas, sin mantenimiento de valor, en 5.75% y en 3.25% respectivamente. Adicionalmente, el Banco ajustó las tasas de interés de operaciones monetarias conexas, como las ventanillas de depósitos monetarios en Córdobas a plazos de 7, 14 y 30 días, y la ventanilla de reportos monetarios en Córdobas a 7 días. La tasa de referencia monetaria en correspondencia con la evolución de las tasas de interés internacionales y de las condiciones monetarias internas, enmarcándose en el cumplimiento del objetivo fundamental del Banco Central de Nicaragua de propiciar la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, así como apoyar la administración de liquidez del sistema financiero y mantener condiciones propicias para la intermediación financiera, afirma el comunicado.